Soy una fotografía En mis capas oscuras que no dicen nada Soy el maldito reflejo De ese gato que quiso ir a robar Nací una pequeña rata emierdada De ese rasguño que arda amor Me hace gruñir y huir así sin ganas Las hojas sobre el calor Que hacía en la habitación Tiniendo la seducción de un mal color Ahora entiendo lo tuyo fue una reacción En ella que fue y se propagó en manada Recuerda que no hay una inyección Para toda tu estupidez humana El resto de esa combinación De luz del cerebro y ya no eres Nada, 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 nada Casarte como el calor Que hacía en la habitación Tiniendo la seducción de un mal color Que hace toda la noche cruzaré La melancolía que se fue Pagando drogada sin saber por qué Cansando la noche y pisaré La melancolía que se fue Pagando drogada sin saber por qué Cansando la noche Cansando la noche